Sólo tú comprenderás y has de darme la razón del porqué de mi sufrir, del porqué de mi penar. Sólo tú comprenderás porqué amaste alguna vez. Aconsejame qué hacer, no te puedo contener. Se llevó mi corazón, me he quedado sin su amor. Se llevó mi corazón, me he quedado sin su amor. Sólo tú comprenderás del porqué de mi penar. Y si me has visto llorar, no preguntes el porqué. Se llevó mi corazón, me he quedado sin su amor. Se llevó mi corazón, me he quedado sin su amor. Se llevó mi corazón, me he quedado sin su amor. Se llevó mi corazón, me he quedado sin su amor. Se llevó mi corazón, me he quedado sin su amor. ¡Suscríbete al canal!